hola que tal ustedes como estan esperando que esten bien bienvenidos a un video nuevo este vieran de que vamos a hacer unos ricos y deliciosos helados o topochidos a como le queramos llamar este de coco ustedes para los amantes del coco pues ahí le va quizás es sencilla la receta pero créanme que son bueno no son tan tan sencillas porque no van desabridas ni nada de eso van ricas pero quizás con poquita cosa porque son para venta entonces no le podemos echar muchísimas cosas porque aquí en la aldea no la podemos dar más de un quetzal los helados porque si no nos los compran tampoco van a ir sencillitos verdad pero van a ir con algo de coco van a llevar leche van a ir ricos ustedes así que sean todos bienvenidos esperando antes de que le guste este vídeo gracias a todas las suscriptoras y suscriptores por estar al pendiente también de los vídeos que dios los bendiga entonces vamos a hacer esto bien rico ustedes ok aquí está el coquito aquí tenemos leche vean leche leche de pura vaca recién herdeña ya tenemos poquito compré un litro el litro llega como por aquí aquí anda jayder jayder hola no vamos este aquí tenemos coco vamos a hacer heladito de coco aquí tengo agua heladito de coco si mi amor vamos a hacer heladito de coco es muy rico te gustan ajá hay que y ahorita vamos a hacer aguaditos con coco si mi amor ahí con este pedajito coquito si esos tres coquitos mamá y me vas a decir que no que no lo comimos todo porque mira este señor no lo hizo así un poco bastante así vea ya me lavé la mano con ese popo coche bueno jayder ya está bueno entonces vamos a poder a cocer la leche vamos a echar en esta ollita aquí está ahí está la ley vean esa gallina es un recuerdo de de dónde está este recuerdo ah de tecpan ah esta es una guanavita guanavana que cachamos el inventado de espinara y eso si entonces vamos a poner la leche al fuego yo siempre le bajo la palanquita a esto porque como que si luego se me valga que pasó mi amor que pasó vamos a cocinar la leche muy rico delicioso lo vamos a hacer con baja ya amo ustedes porque de verdad de que me gusta que se cosa bien ahí está esos patojo me cerraron la ventana ah vas a entrar a los brazos entonces aquí tenemos ya la leche disculpen que los ande mariendo ahí tenemos la leche aquí tenemos los cocos qué pasó ok le vamos a echar una pizca de canela a la leche para que nos quede muy bien vean canela canela ok ya le echamos canela vamos a buscar aquí una paleta para menear la leche para que nos quede muy fica muy sabrosa allá tienen los juguetes los patojo ya están jugando qué pasó mira uj tú no han visto aquí al señor exterminato jajaja hola aren saluda aren verí ah esto no se quiere la flor si a quien vas a saludar mi amor a mi si me quiere la flor porque al aren no un saludo a la aquí a la tía flor sí un saludo a la tía flor y a la tía verónica y a la gisela y a quien más ah y a la gisela también ok saludo a la gisela ahorita le falta el a decí hola mi amor uy ahora me decí no o decí no jajaja ahora al revés se pone la bueno vean de que le echamos una rajita de canela no más esta solo es leche ustedes no le echamos agüita no le echamos nada queremos probar estos ricos helados de coco con leche de puro coco ustedes entonces vamos a dejar a que nos herva siempre y cuando ojo porque esta leche hasta meme le han hecho que los que le que uno lo está viendo y lo está viendo a la hora cuando uno ya no lo voltea a ver se tumba entonces vamos a picar los cocos para que nos queden muy bien y echarlos a la licuadora listo ok vamos a picar el coco aquí está para echarlos a la licuadora vamos a quitarle todavía cascarita que tiene aquí vamos a quitárselas a que no quede bien ustedes de verdad que los topeidos de coco son bien riquísimos a mi me fascina cuando iba a la escuela yo compraba pasaba con llegaba una doñita perdón llegaba una viejita una doñita a vender este helado de coco lo daba veinticinco centavos en ese entonces imaginen ustedes entonces aquí estamos estamos sacando esto para que no se vaya también a la licuadora ok aquí está así vamos a terminar aquí vamos a picarlo bien cuando ya lo picamos lo vamos a echar a la licuadora para que nos quede súper súper rico súper calidad ya la leche ya va a estar la tenemos a fuego lento muy lento para que herva bien para que se cosa bien entonces vamos a hacer esto bueno yo a mi gusto o a la forma de ser mía yo no lo voy a licuar bien para que lleve posolito de coco para que diga la gente que si es de coco osea que a mi me gusta saborear la pulpa para que quede muy rico vean ustedes de que aquí lo estamos picando vamos a picar los tres cocos vamos a echarle las tres carnazas de coco para que nos quede súper bien vean ustedes de que estos salados son muy vendibles créanme que la gente prefiere de fruta y no de así por ejemplo de otras cosas artificiales la gente prefiere lo natural y de hecho es muy bueno porque lo artificial como que si ya pasó muy de moda entonces vamos a echarle ya aquí a la licuadora y lo vamos a ir a licuar así es entonces para todos los que van a ver este video yo los bendiga grandemente se me caerán unos brazos aquí esta yo los bendiga grandemente vamos a a proseguir aquí este coco todavía tiene carnaza tiene carnaza tiene agua vamos a ver en donde lo echar le echar ay son todos que chulos ay lo vamos a romper lo vamos a pasar a un vaso vamos a echarlo en un vaso para que no reguemos el agua que el agua de coco ok ya picamos el coco ya le agregue aquí leche vean ustedes le agregue leche vamos a agregarle agua también de la misma agua con la que vamos a hacer los heladitos que mi amor mi lana embotó el agua de coco bueno pues los niños se tomaron el agua de coco no resistieron vean de que esto y esto vamos a licuar porque ya lo pelamos ya pelamos los dos coquitos y medio vean como nos quedo aquí esta vamos a agregarlo a la olla vean lleva pulpa como a mi me gusta yo ya se los he vendido que se venden porque son muy ricos echamos un poco de leche cuando lo estamos licuando aquí vamos a echar lo ultimo del coco y a licuar a licuar, a licuar, a licuar está muy delicioso le vamos a agregar lo ultimo de la leche lo ultimo de la leche se me fue una rajita de canela la vamos a sacar aquí esta ahí esta ok le vamos a echar otro poquito de agua y listo ustedes a licuar se ha dicho entonces vamos a ir a licuarlo le estamos endulzando ya le agregue azúcar ahí tengo el azúcar ya le agregue y le vamos a agregar mamá yo grabo y puedo sablar que bueno que pudieras aquí ya lo estamos licuando vean como nos quedo yo creo que si se ve ah no, no se ve vamos a llevarlo aquí vean como, como, espérate mi amor vean como quedo esto es este de coco con leche vean esta muy rico no lleva nada de artificial todo es natural la leche, el coco muy rico, muy deliciosos y muy económicos para la hora de ir a vender si ustedes tienen un negocio pues que bueno ustedes echémosle ganas porque de eso se trata la vida de ver como salimos adelante aquí está yo lo voy a probar si me quedo bien de azúcar y si no me quedo bien de azúcar le voy a agregar otro poquito más porque esto se va a congelar y cuando se congela pues queda un poquito desabido entonces le vamos a agregar otro poquitillo de azúcar para que quede muy rico, muy delicioso ya cuando lo estemos embolsando pues ahí vamos a seguir ok lo endulzamos ya está rico ya está muy riquísimo lo vamos a menear la otra vez tuve varias críticas yo las podría llamar constructivas son muy buenas de que ustedes me ayuden me echan la mano y decir Rebe mira eso no está bien, eso está mal está bien, yo lo compongo gracias de veras muchas gracias la vamos a pasar a este cuchillo no está ni espeso ni ralo, está buen modo está muy buen vamos a estar esperando desde que se vea este video ustedes de veras bien se ve ok ok para yo no agarrarlo con un paso porque si ustedes tienen toda la razón vean que ricos se ven muy buenos aquí están los heladitos de puro coco no se si se ve bien se ve aquí están vean de puro coco ustedes a lo natural muchas gracias a todo el público que los vaya a ver de veras que para mi es una gran bendición tener un gran apoyo de ustedes muchas gracias siempre por estar ahí al pendiente al pendiente de los videos para mi es una gran bendición que ustedes nos sigan viendo que ustedes estén ahí al tanto de los videos muchas gracias siempre dejando sus comentarios esperando en Dios que este video tenga comentarios por los niños ustedes porque a veces nos quitan los nos desactivan si mi amor nos desactivan los comentarios porque los niños salen y pues siempre hay que amenear esto para que vaya todo para que todo lleve este pulpa de coco todo lleve esa esa carnazita del coco porque si no lo batuquemos todo se viene así ve se pone arriba y solo los de una parte van a llevar pulpa entonces yo lo meneo para que todos lleven bien para ustedes vean entonces los vamos a meter al congelador después de hacerlos todos un pequeño video para ustedes mostrándoles otra parte del video de haciendo tu poidote coco muchas gracias para todos los que nos vayan a ver muchas bendiciones nosotros seguimos no nos vamos a aburrir mucho muchas gracias entonces nos vamos miren aquí los tengo aquí hay varios heladitos de coco vean que rico se ven otra venta para mucha venta porque de eso se trata para ver como en que manera ayudamos a ayudamos a nuestros esposos aquí en casa sin amores entonces muchas gracias nos vamos a ir muchas gracias a todos los que nos vieron fue un pequeño video de aquí de mostrándole como hacer topoidos o heladito de coco aquí tenemos lo que estoy haciendo ahí lo estamos meneando para que no vaya solo coco aquí solo coco allá arriba vean ustedes que rico aquí ya tenemos lo que ya hicimos entonces nos vamos a ir muchas gracias los queremos a todos muchas bendiciones y nos vemos hasta en una próxima